Loeste ya Busco y busco, ya no encuentro nada de aquello que ignoro, igual quiero tener Uno y uno solo por mis ganas, fijo en la mañana que no quiero ver Pero estoy, no me fijo en nada, de nada me arrepiento, igual lo vas a ver Yo lo que lo tengo in my eyes, siento que in my life, si no pienso perder Dizzy, hago la mitad y no alcanzo, no te fijes, es lo mío que esto es diferente Dizzy, disimula un poco de eso que te hace sentir intenso, porque reviene a tu gente Toco el fuego solo por mis bros, no consumen miedo por favor Hey but me, se te dije, mi mitad para yo Y a demasiadas mierdas creí en esto y bueno nada Tira en aquel sillón pensando un par de cosas a la Saí ya no sé qué decir si su mitad se apaga Al escuchar mi voz y yo no sé de lo que me haga ¿Qué me quieren contar? No se cansa de hablar cuando todavía no he hecho nada Fijo en mi caminar, apostando por más, teniendo todas las cosas claras Bendición pa' mamá que me hace brillar cuando siento que todo se acaba Revivo en su mirar que me hace pensar que la vida se torna larga Hoy busco working por mi familia, un poco money y una buena vida Sigo rezando, miro para arriba, voy bendecido lejos de la envidia Soy bandolero y no me creo en ría, me puse certeros y sin puntería Gasto lo que quiero mientras se sonría, me dijo lo primero por si no sabía Dicen que no puedo hacerlo y que no lo voy a lograr Que estoy perdiendo el tiempo y que debo yo de frenar Que solo es un juego, que nada va a cambiar Pero yo sigo firme, yo solo apuesto por más 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 ¡Suscríbete al canal!